¡Eh! ¡Eh! ¿Ya, amigo? ¡Tres, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Ahí estamos! ¡Mi querido Mauricio! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Residente de Pacadalito? Exacto. De Colombia. De Colombia. Acabo de llegar de Colombia, de grabar una serie y feliz de estar aquí en México. ¿Qué nos puedes contar de la serie? Ah, y acabo de hacer una serie para Netflix que se llama Perfil Falso. Esperemos que se estrene el próximo año. Fue un personaje increíble. Un personaje más retante que he tenido hasta ahora en mi carrera, la verdad que sí. Oye, y cuéntanos también cómo cierras el año. Mira, cierro el año a nivel personal y a nivel trabajo también muy feliz porque fue un año donde estuve trabajando. Yo digo que en la pandemia hice una película que me llena de orgullo. Es una película que se llama Panamá, que se estrenó en marzo de este año, junto a Mel Gibson, Cole Hauser, mi primera producción en inglés. Entonces fue como que guau, ¿sabes? Siempre lo tuve como en mente y este año se estrenó. Tuve estreno de novela La Herencia también con Televisa, donde hubo fuego también, con Netflix. Entonces, un año que para mí ha sido como increíble y que espero que el próximo sea... Oye, qué padre que nos compartas y muchas felicidades por este proyecto con Mel Gibson. ¿Cómo fue también esta parte de trabajar con este tipo de cine también y de estrellas? Increíble. Mira, llevo un poco más de 10 años trabajando en Latinoamérica y las cosas que se dan en Latinoamérica son increíbles. O sea, así sea un budget pequeño o grande, se hacen cosas maravillosas. Pero cuando llegué a esta producción, digo, aquí había un budget muy grande, ¿no? Entonces, de repente como que el nivel de producción no me lo imaginaba tan espectacular y eso como actor te llena. O sea, es como que... ¿no? Este es como un Disney World para el actor, ¿no? ¿Dónde está el personaje? ¿Del personaje de la serie? ¿Con Mel Gibson? Sí, bueno, es uno de los antagonistas de la historia. La historia se da en Panamá, en los años 80s, que fue la invasión de Panamá. Y es un player, es este chico, hijo del presidente en esa época. Entonces, ya sabes, ¿no? El playboy. Oye, ¿y cómo tomas de pronto, hablando precisamente de tus redes sociales, que luego sales un poquito destapadito y que te lleven muchos piropos y comentarios? Oye, pero te digo una cosa. Desde hace muy poco tiempo empiezo como a mostrar así piel, te lo juro. Tú puedes ver mis redes sociales y yo no lo hacía. No. Y de repente dije, mira, funciona. Les gusta, ¿no? Vamos a darle a la gente lo que la gente quiere, ¿no? Hace calor en invierno. Hace calor en invierno, exacto. Entonces, mira, mientras estoy yendo al gimnasio, bien. Ahorita que venga diciembre, en enero no voy a poder poner nada. Porque me voy a comer todo, todo, en diciembre. Totalmente. ¿Y de quién reciben más tiro, pues, hombres o mujeres? De ambos. De ambos. Tengo público de ambas partes y agradezco eso con el alma. Justamente el proyecto que acabo de hacer en Colombia es un personaje homosexual. Y, como les digo, es un reto para mí increíble poder representar a una comunidad que está ahorita tan presente. La tienes muy presente ahorita en las plataformas, en la televisión. Entonces, vamos a ver cómo nos va el próximo año con ese personaje. Creo que va a ser un boom. ¿Cómo se llama el personaje? El personaje se llama Daniel. Ok, pues, muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias, gracias. ¡Guapo! ¡Gracias!